La verdad que me siento muy contento, al final es un gran premio especial, mis abuelos son de aquí bien cerquita, ayer ya me escapé a verlos, a pasar un rato con ellos y la verdad que muy contento. Estoy feliz, el año pasado no se hizo la carrera, este año lo han puesto en el calendario así que habrá que aprovecharlo y disfrutando de toda la afición que ha venido a apoyarnos, a animarnos, la verdad que muy feliz. La verdad que es un circuito que me gusta, es un trazado muy bonito, se me da bastante bien, hemos conseguido bastantes victorias, algún podio. Será duro, será duro la verdad, ahora mismo no estamos para ganar, es una realidad, estamos mejorando la moto, estamos dándolo todo, poniendo nuestra parte para poder estar más cerca, evolucionar la moto, así que nada, espero hacerlo lo mejor posible. Bueno, espectacular, al final, yo ya lo conocía todo porque venimos a muchos entrenamientos aquí a Motorland, bueno, y ya era hora de volver, ¿no? Creo que este año se han dado a 10 récords en cuanto a espectadores y vamos a hacerlos disfrutar al máximo, hacer buenas carreras y nada, disfrutar todos de este gran premio. Así es, con muchas ganas de ampliar mi ventaja y de poder levantar un trofeo el domingo aquí en Teruel. Vamos a ver por qué han reasfaltado el circuito, creemos que va a ser para mejor, seguro, así que mañana ya lo sabremos, a primera hora de la mañana. Pues vosotros mismos lo podéis ver, Alcañiz corre gasolina por las venas de los alcañizanos, hoy es gente muy local y la verdad es que todo lo que suena a motor, los alcañizanos estamos muy acostumbrados a recibir a gente, a organizar eventos de este calibre y que vamos, que estamos encantados. Los pilotos que esta mañana también, aunque no son de la zona, han venido a visitar el patrimonio que tenemos de nuestros pasadizos, nuestro rico patrimonio que tenemos en la ciudad y eso también es un orgullo, que no solo es motor, no solo es deporte, sino también es cultura y patrimonio, que es muy importante también. Pues muy emocionado, la verdad es que muy contento, pero también quiero poner en valor toda esa gente que está detrás, cuerpos de seguridad, bomberos, policías, administración, funcionarios que están trabajando para que este fin de semana sea un éxito y sea el mejor circuito del mundo que es lo que va a ser a lo largo de todo este fin de semana. Sí, esa era una de mis premios electorales, la música y la fiesta de MotoGP en la plaza para darle importancia a las motos y a los motoristas, que es para lo que estamos, para que darles gusto a toda esa gente que vive del motor y que le gusta el motor y eso es el fin, un poco que se sientan como en casa, eso es lo que un alcalde pretende. ¡Qué bueno!